Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y hoy os traigo al fin el esperadísimo evento de colaboración entre Final Fantasy XIV y Final Fantasy XV en donde vais a poder conseguir esa montura tan especial para cuatro jugadores que sería el regalio, el mismo coche que se utiliza durante Final Fantasy XV y en este vídeo voy a explicaros pues todos los detalles acerca de este evento, cómo funciona el evento y qué cosas podéis llegar a conseguir a través de este evento ahora mismo lo primero de todo quiero resumir lo que podéis conseguir directamente que sería pues la montura de cuatro jugadores que es el regalia podéis conseguir la armadura completa de Noctis, podéis conseguir el peinado de Noctis, podéis conseguir la carta para el triple triad de Noctis y además de todo eso también tenéis disponibles seis temas de la banda sonora de Final Fantasy XV que vais a poder utilizar en vuestros Orchestrion Roll ya sea en vuestra casa de Free Company, en vuestra casa privada, en vuestro apartamento, en vuestra habitación de la Free Company o también en la propia posada, ya sabéis que podéis alquilar una habitación en las posadas de las ciudades pues ahí también tenéis un Orchestrion para poder reproducir las canciones que hayáis desbloqueado de Final Fantasy XV a través de este evento este evento va a estar disponible desde el 13 de septiembre hasta el 18 de octubre y para poder iniciar el evento vais a tener que dirigiros a Ulda y coger la quest The Man in Black que os la dará Kipiyakia en las coordenadas 8.5-9.7 de Ulda una vez hayáis cogido esta quest que sepáis que es una secuencia de tres quests la primera quest sería The Man in Black, The Man in Black, la segunda quest sería In the Dark of Night y la tercera quest sería Messenger of the Winds una vez hayáis completado esas tres quests tendréis la armadura completa de Noctis ahora el siguiente paso es el tema del Gold Souther en el Gold Souther si queréis conseguir todos los objetos os digo ya ahora mismo que vais a necesitar tener 230.000 MGP por completo si lo único que os interesa es la montura que sería el Regalia pues para poder conseguir el Regalia vais a tener que gastar 200.000 MGP si lo único que queréis es la carta de Noctis va a costar 10.000 MGP y si lo único que queréis conseguir es el Peinado de Noctis pues vais a tener que gastar 20.000 MGP para localizar el NPC con el que vais a tener que tradear los MGP para poder conseguir tanto el Regalia como la carta de Triple Triad como el Peinado vais a tener que dirigiros al Gold Souther a las coordenadas 5.3, 6.3 y ahora por último quedaría hablar de los últimos objetos que podéis conseguir para poder conseguir estos objetos lo primero de todo es que tengáis completadas las tres quests que tenéis disponibles sería lo recomendable y una vez hayáis completado esas tres quests habéis completado la quest Messenger of the Winds pues que os dirijáis a Central Tannalan a las coordenadas 27, 21 realmente nada os impide realizar este Fate antes pero yo os recomiendo primero que hagáis las quests y luego ya hagáis el Fate tranquilamente porque el Fate es algo farmeable y cada vez que lo completéis en caso de que saquéis oro en dicho Fate vais a conseguir dos Unidentified Magitech por cada vez que saquéis oro en ese Fate si completáis el Fate sin sacar oro lo que vais a llevaros es un Unidentified Magitech que va a ser el objeto que os va a permitir conseguir los Orchestrion Roll para el tema de los Orchestrion Roll que sepáis que tenéis que localizar a un NPC llamado Ironworks Hand que va a estar disponible tanto en Ulda como en New Gridania como en Limsa Lominsa para acceder al de Limsa Lominsa que sería el que es más cómodo de localizar simplemente teleportaros a The Aft Castle The Aft Castle, el teleport de Aft Castle os va a dejar prácticamente al lado de SNPC que está concretamente en las coordenadas 11, 12.8 de Limsa Lominsa Upper Decks y en SNPC es donde vais a poder traer los Unidentified Magitech para conseguir las seis canciones que tenéis disponibles que serían Hammerhead, Valsedifantástica, Relax and Reflect, Bayless in Black, Apocalypse Noctis y A Quick Pit Stop y esto sería todo lo que podéis conseguir a través de este evento y cómo se consigue todo hasta a través de este evento de todas formas yo esta tarde probablemente estaré en directo pues realizando este mismo evento con el Mi Chiquita que es Mi Alter y lo haré prácticamente completo excepto los objetos de Calls Souther que no va a tener los suficientes MGP para poder comprarse todo pero al menos probablemente la montura para cuatro jugadores sí que la va a poder equipar sin ningún tipo de problema espero que os haya servido de ayuda este vídeo espero que sigáis disfrutando mucho de Final Fantasy XIV un saludo y hasta el siguiente vídeo ¡Chao!